Televisión en movimiento Me da mucho gusto saludarle en este día 4 de octubre. Por cierto, ¿cómo le fue con la tormenta tropical? Ramón ya causó pues algunos desastres en las carreteras, ríos desbordados y lamentablemente tenemos la pérdida de dos vidas humanas en la sierra norte de Oaxaca. Hay que tener mucha precaución, auditorio, lo hemos estado insistiendo cuando se presenta este tipo de lluvias intensas toda la noche, la madrugada y esta mañana lloviendo. Si es usted motociclista, maneje con mucha precaución. De las 6 de la mañana hasta este momento, alrededor de 5 accidentes de moto han caído a baches que no se ven por la cantidad de agua acumulada. Maneje con mucha precaución. Si es usted peatón, también camine con mucho cuidado, sobre todo en estas construcciones que están en mal estado. Hay que protegerse, hay que cuidarnos y bueno, sobre todo salga abrigado, salga preparado porque va a continuar la lluvia. Hoy estamos iniciando Espacio Ciudadano con un programa especial como todos los que tenemos aquí en MVM Televisión. Fíjese que el Sindicato Independiente de Trabajadores y Profesionales de Salud en Oaxaca cumplió hoy 44 días de paro de labores. 44 días en los que, si usted ha tenido oportunidad de pasar por la Colonia Reforma, ha visto estas lonas, estas casas de campaña en donde se albergan desde hace 44 días. ¿Por qué? Porque no han tenido una respuesta a las demandas que no han planteado ahorita, han venido planteando desde hace muchísimo tiempo y a las que no hay solución. No entendemos por qué se les da tantas largas a estos temas, porque ellos no son los únicos perjudicados. Hay otros terceros perjudicados que en este caso son los usuarios de los servicios de salud. Vamos a platicar con Saúl Ulises Cortés Maldonado, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores y Profesionales de Salud en Oaxaca, que está hoy con nosotros. También nos acompañan María del Carmen Oriega Agüero, secretaria de Asuntos Laborales, y María de Lourdes Ángeles, secretaria adjunta de este mismo sindicato. A los tres saludo con muchísimo gusto y nos vamos recio, nos vamos ya de lleno con este tema. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros, Saúl, María del Carmen, María del Lourdes, gracias por acompañarnos. Gracias, Juan Antonio. Gracias por invitarnos a tu programa, en este espacio tan importante. Al pueblo de Oaxaca, a los trabajadores de los servicios de salud de Oaxaca, al régimen estatal de protección social en salud, a todos los trabajadores en general de todo México y de todo Oaxaca, el Sindicato Independiente de Trabajadores y Profesionales en Salud, en pie de lucha. Buscando verdaderamente el beneficio de la base trabajadora, porque esto implica un beneficio para las familias de cada uno de los trabajadores, para sus hijos, para sus hijas, para sus esposos, esposas, hasta para sus hermanos y madres y padres, porque muchos de los trabajadores protegen y mantienen una casa donde también está la madre, a veces hasta el abuelo o la abuela. Hoy, el Sindicato Independiente de Trabajadores y Profesionales en Salud, tiene una toma de nota, está legalmente constituido, que el señor gobernador y que todos los funcionarios de esta nueva administración, que ya tiene 10 meses aquí en Oaxaca, se lo metan en su cerebro y que respeten las leyes. Por eso, el Sindicato tiene su toma de nota y su registro, número 626, expedido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de este Estado de Oaxaca. Este sindicato no tiene ningún compromiso con nadie, ni con un partido político, ni con un funcionario, ni con un empresario, ni con una organización popular, social. Este sindicato tiene un consejo y se debe y se ha hecho a través de sus bases, porque ha crecido día a día. Desde el año 2013 a la fecha, el sindicato es un sindicato de lucha que siempre cuida los movimientos y los momentos jurídicos para poder accionar en defensa de los trabajadores y de sus familias. Hoy están demandando atención a temas relacionados precisamente con la protección a derechos laborales de trabajadores de este sindicato. María del Carmen, ¿cuántos trabajadores son los que están afectados? ¿Y es este el meollo de este asunto lo que los lleva a ustedes a tener este paro de actividades en este momento? Sí, así es. Son 13 compañeros que fueron despedidos injustificadamente. Son personal médico y enfermeras. Son todas madres solteras. Como decía el secretario, todos dependen de ese ingreso. De hecho, despidieron también a una compañera que está embarazada. Ella tiene cinco meses de embarazo. Se le hizo saber en su momento al de Recursos Humanos, que es Joaquín Alfaro Gálvez, y dijo que él no tenía conocimiento de ello, pero que aún así él tenía la indicación de que fuera despedida del REPS. Desde el día 11 de agosto tuvimos una plática con ellos, con lo que es el jurídico y recursos humanos, pero para ver la situación de cómo se les podía volver a recontratar. Fue el día 11 de agosto, se firmó una minuta. Esa minuta, se establecieron los acuerdos de que iban a ser reinstalados y de hecho se les iba a dar su salario, el cual no cumplieron, a la fecha no lo han cumplido. Hubo un llamado solamente para pedir de que checar los almacenes y si se podía abrir para sacar algunas cosas, algunos medicamentos o algunas situaciones para los damnificados del sismo, del cual vemos nosotros que era simplemente un pretexto para poder entrar. En los almacenes no hay medicamentos, no hay ningún insumo, no hay nada para poderle otorgar al pueblo de Oaxaca y por ende nosotros tenemos por entendido que si no hay insumos para el pueblo, pues menos va a haber las garantías para los trabajadores. En este caso, le vuelvo a repetir, son 13 trabajadores, ellos están en decir que no hay para cuándo los puedan contratar, que no tienen el presupuesto, o sea, evaden la situación. Yo les he dicho que entonces si ellos estaban seguros de que no los iban a contratar, ¿por qué firmaron una minuta? Esta minuta se firmó el día 11 de agosto. A ver, vamos a ver, María de Lourdes, ¿quién firma esa minuta y a quién le corresponde dar resolución a este asunto? Mire, esta minuta está firmada por el de Recursos Humanos, que es Joaquín Alfaro. Joaquín Alfaro. Joaquín Alfaro. Y realmente quien debe dar una respuesta es el director, que es Antonio Tobar. Pero bueno, este señor es apadrinado a nivel nacional, tiene su padrino, y entonces ponen a una gente que ni siquiera es de Oaxaca, ¿no? Ponen gente que viene, son chilangos, traen a su gente. ¿Qué pasa con nuestra gente? Que tiene, quiero decir, que nuestra gente tiene título, tiene cédula, son profesionales. Hablamos de médicos, enfermeras, y que no solo tienen hasta sus maestrías. Y son gente que finalmente ellos están realizando un trabajo no de ahorita, ellos tienen cinco, ocho años de servicio. Y de la noche a la mañana les dicen, ¿sabes qué? Pues tu contrato simplemente no se puede. Se firma una minuta, como dice la compañera, pero no dan una respuesta satisfactoria. Ellos rompen el diálogo porque no cumplen, no cumplieron en su tiempo ni forma, nos dieron largas, largas. Entonces, como decía acá el doctor, nosotros nos regimos por nuestro consejo y todo, y se determinó que teníamos que tomar otras medidas, otras estrategias, para así poder ver que las compañeras sean recontratadas nuevamente. Si ellos hacen programas, ¿por qué entonces ya tienen un presupuesto? ¿Por qué quieren quitar a las compañeras? Porque hacen otro programa en donde les va a venir nuevamente más dinero. ¿Y qué va a pasar? Traen otra vez a otro tipo de gente, cuando a esta misma gente que ya tiene antigüedad la pueden contratar en el programa que ellos quieran volver a poner, puesto que ellos tienen la capacidad para poder estar en cualquier lugar. Estos compañeros salen a las lejanías, se van hasta donde pasó Dios y ya no regresó. Estos compañeros van en caravanas. Entonces, cuando estos compañeros van, hacen su función como médico, como enfermeras, que ahorita que no están laburando, simplemente la población no tiene médico, no tiene enfermeras. Y aparte de eso, aunado, pues de que no hay medicamentos. No hay medicamentos. No hay medicamentos. Entonces, ahorita, ¿qué quieren hacer con esto? Bueno, usted sabrá que ellos tienen un desvío de más de 300 millones de pesos. Justificarlos, porque de qué otra manera, ¿no? ¿Desvío en esta administración? En esta administración tienen un desvío de más de 300 millones de pesos. Entonces, ahorita, cuando ellos pedían abrir almacenes, pero ¿para qué quieren abrir almacenes? Para mentirle nuevamente a la población de que están dando medicamentos y poder cubrir sus recursos que tienen desviados, porque no hay de otra. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos rápidamente. Retomamos parte importante de lo que hemos abordado en este programa. No hay medicamentos en los cuatro almacenes, nos dicen los representantes. Desde el Sindicato Independiente de Trabajadores y Profesionales de Salud. Pero también hay un desvío de 300 millones de pesos atribuido a quienes hoy representan al Seguro Popular en Oaxaca. Una situación a la que no se le ha dado solución y que parece ser esta bola de nieve va creciendo, va creciendo y el dinero, ¿dónde está? Los más afectados, casi siempre los más pobres. Hacemos una pequeña pausa y regresamos. Este es un servicio social de Espacio Ciudadano. Espacio Ciudadano. Ayúdanos a localizarlos. Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas, puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca. 01800-0077-628 01800-0033 01800-00CK 01800-0077-628 ¡Gracias!